Hola, buenas tardes, mi nombre es Roxana Bustos, vivo en Santiago. En esta oportunidad quería comentarles mi viaje a Buenos Aires y recomendárselos al mismo tiempo, ya que cuento que para nosotros los chilenos, cuando se tenga la posibilidad de poder viajar al país vecino, por un fin de semana se los recomiendo de todas maneras, porque es una ciudad muy rica en cultura, en comercio, en restaurantes, la verdad es que para mí me impresionó los barrios, La Boca, Recoleta, San Telmo, la Feria de las Artesanías, hay mucha vida nocturna, es muy entretenido cuando van matrimonios para allá, para compartir las tanguerías, la verdad es que se los recomiendo de todas maneras, así que vayan a Buenos Aires. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós, así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar.